1 and 2 and 3 and 4 and 2 Mira en su diario de a bordo Las lágrimas que quedan por contar las horas de más Avante toda, que viene el temporal Y rompen olas de amor polar Ya es hora de corregir el rumbo Y buscar un nuevo sonido en este mar Donde cien gaviotas en travesía me enseñarán Mirar como el mar se aclota Lo hace gota a gota y no nos deja respirar Tres puntadas de sal y limón Mejor me voy con el sol Ya es hora de corregir el rumbo Y buscar un nuevo sonido en este mar Donde cien gaviotas en travesía me enseñarán Mirar como el mar se aclota Lo hace gota a gota y no nos deja respirar Si llevo el corazón por bandera Voy descalzo siempre soñando Y con los ojos vendados Y con los ojos vendados Siempre llego a sumar Mira como el mar se aclota Lo hace gota a gota y no nos deja respirar Lo hace gota Lo hace gota y no nos deja respirar